Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy me encuentro ubicado en un punto geográfico que, sin temor a dudas, es un territorio privilegiado por la naturaleza. Este ocupa la parte central de la isla y se considera como el centro geográfico de la nación dominicana. Sin menospreciar las demás regiones, esta es la más extensa e importante de la República Dominicana. Hablamos nada más y nada menos que de la región del Cibao. Sean todos y todas, bienvenidos. Hoy día, el Cibao es el valle que se extiende desde la ciudad de San Fernando de Monte Cristi al oeste hasta la bahía de Samana al este. Por extinción, en términos sociales y geopolíticos, aunque no es una división administrativa, la región del Cibao designa todo el norte de la República Dominicana, sin distinciones, incluyendo la cordillera septentrional y la costa norteatlántica. Es la principal región de producción de la República Dominicana y de la isla. Desde hace muchos años, se ha caracterizado por ser la más próspera del país, con tierras fértiles y productivas, liderando la pujanza de los llamados productos tradicionales como el cacao y el café en grano, el tabaco en rama y el azúcar, diversificándose en la actualidad hasta expandirse con una vasta y variada agricultura e industria que producen numerosos productos y cultivos en cada una de sus 14 provincias, abasteciendo día por día al mercado interno y extranjero. La mayoría de la población se encuentra ubicada en el centro de esta región, razón por la cual Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad del país. Esta está enclavada en el centro del Valle del Cibao, por la cual se le conoce como Ciudad Corazón.